El show del mediodía Iván Ruiz, estoy contigo. Bueno, anoche en el mesote de la Cava fue el encuentro de Navidad de Neuronas, la agencia nuestra, la agencia creativa Neuronas, y compartimos con las personas que hacen posible todos nuestros proyectos. Agradecer por sobre todas las cosas a Dios, ha sido un buen año. Ahora mismo en Neuronas hay seis proyectos simultáneos con multiequipos. Y eso es un poquito presionante. Yo no estoy ni yendo a mi casa, yo de aquí como en mi oficina, hasta ocho, nueve de la noche, eso es diario, levantándome a las seis de la mañana. El problema es que no siempre es vaca gorda. Entonces, uno tiene que aprovecharlo. Pero ahí estuvimos del personal de Neuronas, Ventura, de invitado, del anillo. Claro, faltó Gray, ¿qué pasó que no lo llevaste, hermano? Oíste, amigahí, a Gray no lo invitaron. ¿Qué pasó ahí que no llevaste, amigahí? Señores, Gray llegó tarde, pero justamente cuando estaban sirviendo la comida. Un mágico apareció en el momento indicado. Y se fue antes de pagar la cuenta. Miren, gracias, gracias a todo el personal de Neuronas. A propósito de Neuronas, este domingo. Ustedes no pueden entender que Iván haga una fiesta y que uno de los dos no esté. ¿Cuál es el anillo de Iván? El anillo de Iván. Este sábado desde las nueve de la mañana en Rancho Don Soto en Bonao, es la gran fiesta del show del mediodía. Sí, señor, ahí estaremos. Todos, pero sobre todo nuestros técnicos, los que están detrás y provocan que los que estamos delante... Ya los demás, no, no iremos, solamente ellos, los técnicos. De la mejor forma, ¿eh, señor Bos? Los técnicos son los que van, nada más. Bueno, los técnicos son protagonistas. Ok, van a protagonizar ellos, nosotros estaremos de reparto. Pero también estarán ustedes arrimados. Así lo haremos, señor, gracias a laificación. Pero eso es una fiesta para nuestros técnicos. Rancho Don Soto en Bonao, Iván Ruiz. Ah, mira, es en Rancho Don Soto, vamos a contar caballos. Yo quería montar caballos, yo quería montar caballos. Gracias a Rancho Don Soto y vamos a tener unos invitados especiales y un cariño que quiero entregarle a nuestros técnicos, que se fajan. Ay, qué bueno. Todos los días. A veces tienen la perspectiva, pero se fajan. ¿Y la gradería, qué regalos tiene? ¿Ah? Nada, nada. Es que no hay ninguna gradería. Es que no hay ninguna gradería, es el área VIP, por Dios. Pero les decía que este domingo a las 8 es la transmisión de Miss Universo aquí en Color Visión, el canal de la belleza. Vamos a estar este domingo tempranito. Miguel Cunillera y Miralba Ruiz, dos de los mejores traductores simultáneos. Aquí en Color Visión. Van a estar y nuestro compañero Ruskin con Ivana Gravilovic. Ninguno de los dos lo sabían. ¿Cómo? Vamos a implementar una novedad. En esas traducciones siempre son los conductores, ¿verdad? Bueno, por aquí vamos a implementar una red para interactuar con la gente y ver la reacción de la gente. O sea, hacerlo interactivo. No, pero yo encantado de la vida. No por el proceso, sino que va Ivana. ¿Qué? Con Ivana. ¡Ese es el estado de la vida! Me gusta. Vamos a tener esa red ahí implantada. No tenemos que reunirnos previamente. Tenemos que reunirnos previamente. No la red mala, ¿eh? De manera que esa transmisión, señores, tiene muchas posibilidades, Claudio, de estar entre las primeras y cuidado. Oigan que se lo estoy diciendo. El apoyo no ha sido muy fuerte. Estamos ahí en Neurona. Tuve yo que hacer un depósito ahí en dólares. ¡Fuerto, Iván! Que bajaron la señal. Yo digo todo. Así fue en dólares. Hay un equipo de ventas que está, porque eso es caro. La gente que se quiere anunciar y por esa noche es mínimo 500 mil pesos. Ahora, los ratings llegan a 14, 15 y 16 puntos. Y aquí en Color Visión, imagínate. Va a ser explosivo, va a ser explosivo. ¿Entiendes? Va a ser explosivo. Y creo, ay, 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 esa muchacha pasándola a semifinal, como se va a disparar eso, Ruki. Eso va a ser explosivo. Con eso quiero la red. Eso va a ser explosivo. Retorna a Color Visión, el evento más importante de la belleza universal. Miss Universo 2019, desde Atlanta, Georgia. Descubra las emociones que transmite la más espectacular superproducción de la belleza universal. Y una digna mujer nos representa allí con grandes posibilidades. Claudio Dalí. La nueva Miss Universo es... No se pierdan Miss Universo 2019. Domingo 8 de diciembre, en vivo desde Atlanta. Miss Universo 2019. Solo en el canal de la belleza. Color Visión. Este domingo, Iván Ruiz, este domingo. No me lo voy a perder. Quiero agradecer a la organización de Miss Universo, al señor Guillermo, a todo el equipo de la organización de Miss Universo, por la confianza depositada en nosotros al adquirir los derechos exclusivos para la transmisión de Miss Universo. Julio. Así es, Iván. Nosotros estaremos también dándole apoyo a través de la televisión. ¿Usted lo traduce simultáneamente? Sí, yo tengo la capacidad de traducir. ¿Y usted, Chande? Pues esto, claro que sí. Ok. Si fuera necesario, vamos a hacer una pruebita. Vamos a hacer una pruebita. Boca por la vaina en inglés. Sí, vamos a hacer una pruebita. Boca por la vaina en inglés. Boca por la vaina en inglés. ¿Qué tal no presenta tú? Viene prueba de fuego para aquellos que estamos rellenando. Pero está chévere, me gusta la idea. Vamos a ver qué pasa aquí. Creo que está en su vaina. Sí, me gusta. ¿Cómo se llama a teleoperadora? Telecircuito. Telecircuito. A mí me gustan estas pruebas de fuego. No sé. Es un colega de Bermúdez y de Pepín Corripio. ¿Colega? Sí. Proletario de un canal. Claro, el CEO de Telecircuito. Vamos a ver. Vamos a poner la cosa real, el Miss Universo del 2018. ¿Lo puede poner? No sé qué voy a hacer. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo, bájalo. Espérate, espérate. Vamos para allá. Ahora sí. Traducción simultánea de Champi y Julio. Lo está marcando donde no es. No sé qué voy a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Ya va, ya va. Está bien en inglés para el español. Han preparado nuestros traductores. Julio Clemente, Chani y Rosa. ¿Cómo estás? I'm doing wonderful. Bueno, absolutamente. Listen, I heard that you bought multiple good luck charms with you from Nepal. Tell us about one of them. Necesito entender. No, lo que pasa es que por lo regular, tú siempre hablas antes. Ay. Se está pasando lo que realmente. Le cedo a usted con su capacidad. Vamos, vamos. Lo que pasa es que usted fue cuestionado primero. Espérate, Iván, vamos a hacerlo así. Vamos a poner lo de la dama y después lo del caballero. Necesitamos que usen esto para un bombo, por Dios. El lleno en piso. Lo que está diciendo la dama, ahí vamos, vamos. Tú eres terrible, Iván. Sí, I did, because I'm somewhat superstitious. I recently visited a Buddhist monastery four months back, and they gave me a, I would say, a thread bracelet. ¿Tú no pudiste buscar uno más lento, más suave? No, 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 no me venga a decir que el show sale para todo. No me diga que el show sale para todo. Vamos a continuar. En breve estaremos de este punto. Espérame, espérame. Estamos los dos y el equipo muy contento que Ivana traduzca y también Ruki. Excelente. Dame un pre-viernes hoy. Julio, necesito que ustedes vayan para Polipla. Nos vamos a estar esperando. En breve, primero, vamos a cumplir con estos compromisos. Vamos a esa parte de la espera, recogerla. Me interesa, Julio. Señores, este domingo a las 8, Miss Universo, aquí en Color Visión. Traductora Miguel Cunillera y también Miralba Ruiz. Miralba Ruiz. Dos grandes profesionales de la comunicación. Extraordinario. Mañana me reúno temprano con ellos en Europa. Ok. Bien. Vamos a continuar. Nosotros les recordamos que estaremos en breve desde Polipla.